Amigas y amigos de Morelos, en reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador el día martes 13 pasado, manifesté mi deseo y compromiso de participar en el proceso interno de Morena por la gubernatura de nuestro estado, para lo cual renunciaré a la Dirección General de la Lotería Nacional, cumpliendo con los procesos legales correspondientes en el momento que así me se ha indicado. Que viva la democracia de México, que viva la democracia de Morelos.